¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Perla y estoy muy feliz de estar con todos ustedes en un nuevo video. Oigan, pues en este video va a estar bastante corto como todos los demás, pero eso sí que va a estar interesante. A ver, Rafa nos va a enseñar que reprobó su primer examen. No nos quise enseñar, se fue corriendo la niña. Bueno, ahora sí, sin más introducciones, voy a estar utilizando... Bueno, no, no, ya me confundí todo por venir este niño. Lo que les voy a decir es que les voy a enseñar a hacer unos contornos, pero yo no tengo esa clase para hacerlos, sin embargo descubrí que también lo puedo hacer con las sombras para las cejas o con los ojos, con la sombra para los ojos, pero de tonito café, ¿verdad? Que se vea que nuestra cara está más delgadita y así... Bonita. Entonces yo les voy a enseñar cómo hacerlo, chicos. Espero que les guste y que lo disfruten mucho. Vamos a empezar con este hermosísimo video. Bueno, chicos, les voy a decir lo que podemos utilizar más que nada y es esta, que es una sombra para las cejas y es cafecita y nos quedaría muy bien para hacer los contornos. También podemos utilizar sombra para los ojos, igual tiene que ser de color café, que sería una igual a esta o esta, pero tiene brillitos, entonces se vería más como si fuera un rubor o algo parecido y pues solamente lo que vamos a hacer, yo voy a tomar una brochita como esta y la voy a ir poniendo, voy a utilizar esta que es para las cejas, que me gusta un poquito más como se ve, entonces lo que voy a hacer nada más voy a hacer ponerlo en las partes que se ve, este, pues mi cara más redonda. Vamos a estar poniendo un poquillo, no queremos una cara muy delicada. Entonces voy a estar poniendo de esta parte justamente, tú te puedes guiar con uno de estos, si tienes otra brocha te puedes guiar y le pones, si no también puedes hacer la típica boquilla de pescado, que sí, y en estas partes es donde le vas a poner, pero bueno yo voy a utilizar esta, la boquilla de pescado, así que vamos a ver cómo nos queda. También voy a estar poniendo en estas partes, es para que mi carita se vea un poquito más pequeña, no sé si no me voy a estar poniendo, pero no voy a poner mucho, solamente poquillo. En la barbilla también. Y también si tienes topada. Y ya por último vamos a estar difuminándolo, entonces vamos a ir por una brocha. Voy a utilizar esta brocha que es para el rubor, entonces es lo que vamos a hacer, vamos a estar difuminando realmente todo muy bien, para ver si nos da el resultado que queremos. Y así es como quedaría el contorno, realmente también, miren lo voy a utilizar, lo voy a estar utilizando con las sombras de los ojos y voy a agarrar, aquí tenemos tres tonos café, está este tonito café, pero tiene brillitos, este de acá también es un poco café, pero es un poquito yo creo que más clarito y tengo este, pero este sí es más oscuro, yo creo que sí nos quedaría mejor para el contorno, entonces vamos a utilizarlo. Igual si tú no quieres estar cambiando de brochas a cada rato, solamente utiliza esta, que es la de, que vamos a difuminar, así que vamos a empezar, voy a utilizar este que es más cafecito que los demás. Y a ver cómo nos queda esto. Vamos a estar poniendo las mismas partes, no queremos más. También hay una parte que se me olvidaba mencionar, que varias personas se echan este en la nariz, yo realmente no sé cómo se utiliza este, pero vamos a intentar a ver cómo nos queda y sí voy a estar utilizando una brocha un poquito más delgada. Entonces lo que vamos a hacer es poner el mismo que les dije que era café, no voy a poner tanto, realmente voy a poner bien poquillo. Y voy a acercarme y ahí está, ya que si no lo vean. Ahora sí, voy a ponerme en el medio. Era como, veía que se lo ponían en el medio. No sé si se alcanza a ver. Voy a poner en el medio. Y en estas partes. Es como veía que se lo ponían, o sea, se lo hacía en forma de chiquito, yo hice como en una flecha. Bueno, y después voy a agarrar otra brochilla que es para difuminar las sombras de los ojos, pero vamos a difuminar esto, a ver cómo nos queda. Pues no veo mucha diferencia realmente en estos contornos. Pero sí se ve mi carilla igual, yo creo. Pero sí me veo un poquito más oscurita. Entonces, este... Está padre, me gusta cómo se ve. Yo creo que si tú sales a la calle así, pues... Sí te ves bien chido. Pero como ahorita, pues la luz y todo, pues no se alcanza a ver mucho, pero sí se hizo aquí las líneas que yo pude que se hiciera. Igual, si tú no tienes ninguna brocha con los mismos dedos, se lo puedes aplicar, pero que sea con las yemas de los dedos. Vas a agarrar el mismo, la sombra, o si tú tienes el contorno, usa el contorno. Pero voy a usar esta sombita, igual con los dedos, pero que sea con las yemitas. Y lo voy a poner justamente aquí. Y ya después solamente lo voy a ir raspando, pero que sea delicadamente, porque si lo hacemos mucho así, se puede que nos lastimemos nuestra piel. Y que quede fea. Entonces, si no tienes brochas, igual lo puedes hacer así. Y te queda bonita la piel, o sea... Digo, se queda bonita la cara, cómo se ve este contorno hermoso, precioso. Sí me gusta. No creo que lo usarías siempre, porque no soy de esas personas que usan mucho maquillaje a diario. Pero para una ocasión especial, sí lo usaría. Me gusta. Y te ves natural. Ya, últimos toques finales. Si tú quieres, te puedes echar poquito iluminador en los pómulos. Y te vas a ver muy divino. Entonces, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que lo hayan disfrutado demasiado. Los quiero. Y en este día no me maquillé, solamente me puse eso. Porque les quería decir que lo pueden hacer también con las sombras para las cejas. O las sombras para los ojillos. Y... Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado muchísimo. Gracias por ver este video, chicos. Adiós. Cuídense.